El abogado Julio Montenegro, quien representa al preso político Denis Javier Palacio, comenta irregularidades en el proceso desde el momento de su captura y ahora durante el proceso de juicio. Ayer, 16, se dio el caso Denis Javier Palacio. La detención de Denis Javier Palacio es un poquito curiosa, es decir, porque él es citado por la policía de Masaya un día 22 de julio del 2019 y los hechos son de un 27 de julio. Es decir, él es citado cinco días antes de haberse cometido el supuesto delito. Al día siguiente que él va citado, el día 23, él es retenido y después se le levanta un acta de detención y cuatro días después, supuestamente, él tiró una bomba en Enacal. Yo le decía al juez ayer, ah, entonces que el jefe de la policía de Masaya o el jefe de auxilio judicial de Managua, el Chipote Nuevo, le dieron permiso y le dijeron Denis Javier, le damos permiso, vaya, tire la bomba, lo soltamos ahorita y después regresa. Y es tan irregular el proceso que de cuatro testigos que tenía el Ministerio Público, no pudieron evitar y ellos mismos tuvieron que admitir que dos de los cuatro testigos tenían que salir. Entonces, ayer votamos dos testigos del Ministerio Público. No quisieron votar un tercero que estaba solicitando que se votara, pero sí vamos con buen paso, sí están quedando marcadas las inconsistencias de las actuaciones que tiene tanto Fiscalía como las autoridades judiciales y esto, pues, previamente por una situación anómala. Montenegro indica que el sistema de justicia en Nicaragua está reprobado en cuanto a criterios de objetividad y los juicios deberían de ser declarados nulos. Que estas situaciones totalmente tienen al sistema mal ubicado, hay una anotación negativa. Creo que las calificaciones son de reprobado y eso tiene que ver tanto por el órgano investigativo, el órgano acusador que se llama Ministerio Público, que es el que se supone debe aplicar un criterio de objetividad y debe ser el primer colador en relación al expediente que le remita Fiscalía y el último colador ejerciendo un control de legalidad es la autoridad judicial, situación que no se ha visto por ninguna de las tres gentes. Es decir, ninguno de ellos tres están actuando conforme a lo que la misma ley les indica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.